hola qué tal amigos amigos son nuevos de beto el futbolero y bueno pues sigue el fútbol de estufa con los rojinegros del atlas y bueno en primera instancia habíamos puesto ahí son flores en el radar de los rojinegros del atlas y bueno ahora santos y atlas planean un trueque de jugadores en el cual por parte de santos estaría orrantia el charal orrantia que puede llegar a los zorros y bueno por otro lado santos este ha pedido un defensor del actual bicampeón de la liga mx y bueno hay nombres que suenan como está el caso de gadi aguirre chalá llegó barbosa y el mismo anderson santamaría bueno eso es un rumor nada más el que se maneja pero el charal orrantia apunta a los rojinegros de el atlas y bueno amigos ustedes qué opinan de este tema entre santos y atlas se vienen un intercambio de jugadores ya veremos quién va y quién viene y bueno ustedes qué opinan por son mis comentarios recuerden suscríbanse de la y compártelo nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo